Soy Natalia Solís, tengo 18 años, soy modelo profesional y acabo de llegar de Seúl de un concurso de modelaje, quedé de segunda finalista, fui la primera colombiana en estar en el Seúl Fashion Week. Supermodel International es un evento que se lleva realizando desde el 2011, cada año cambian de ciudad, este año fue realizado en Seúl, en Corea del Sur, es un concurso muy muy bueno porque la idea del concurso es que todas las personas de todos los países se reúnen y hagan un intercambio cultural, entonces es muy bueno. Me ayudan a aprendizarme, a ver las cosas con otro punto de vista, y como modelo me ayudan mucho a abrirme puertas acá en Colombia, porque es un reconocimiento internacional, entonces abren muchas puertas acá. Actualmente me quiero proyectar como modelo internacional, quiero salir del país, quiero hacer una carrera en el exterior y quiero empezar a estudiar Ingeniería Ambiental también. Un saludo a todos los seguidores de Revista 15 Minutos, mis redes sociales son Nata Solís, en Instagram, en Facebook y en Twitter también.